Buenas tardes a todos, quería presentarles este ciclo, es muy importante este ciclo en el marco de lo que sucedió en la toma de tierras en Guernica. El ciclo se llama Después de Guernica, encrucijadas políticas en nuestro presente, está organizado por el Instituto de Pensamientos de Políticas Públicas y por la Red Editorial, y acompaña del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la UBA. Es muy importante por ahí agradecerles a Red Editorial, al Instituto de Políticas Públicas, de Pensamientos de Políticas Públicas, por la organización de este ciclo, y también a los compañeros participantes, a Cecilia Carrizo y a Martín Montiel. También comentar que desde nuestra participación, desde la Red de Comercio Justo Editorial, hacemos un vínculo cercano con Red Editorial en relación a sus libros, y agradecer también su trabajo durante todo este año, que ha sido muy rico en relación a las producciones que han hecho, tanto la revista Ignorantes como las ediciones de diversos libros de política, de pensamiento, de filosofía, que les agradecemos también un montón. Y bueno, y en este marco de esta novena charla, lo que vamos a presentar como temática son las agendas medioambientales, que los compañeros que acá están presentes, compañeras y compañeros, tanto Cecilia Carrizo como Martín Montiel, van a poder contarnos de qué se trataron, teniendo en cuenta que hubo dos o tres grandes episodios, como por ejemplo fueron los incendios, tanto en el Delta como en Córdoba, quemando muchas superficies de tierra, entre los 300 y 350.000 hectáreas en cada lugar, y bueno, y cómo también las organizaciones de las que participan hacen parte de ese trabajo. Cecilia Carrizo es politóloga, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, pertenece al colectivo Fuera Monsanto y Fuera Porta, Martín Montiel es productor agroecológico de la Red de Comercio Justo del Litoral, integrante de la Asamblea La 18, integrante de la Marcha Pluminacional de los Bárbicos. Bueno, por ahí pensaba que podía comenzar Cecilia, contando un poco qué vienen trabajando en las agendas medioambientales del año pasado, y después Martín, por ahí también contar la experiencia acá en local. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, nosotros desde la Universidad Nacional de Córdoba trabajamos las cuestiones de las luchas, desde situaciones de contaminación, luchas por derechos, desde situaciones de contaminación o daño ambiental, ese es nuestro enfoque, por lo tanto es un enfoque bien situado y bastante diferente a las perspectivas ambientales, por supuesto hegemónicas, y que tengan que ver más con la ecología política o con esas cuestiones, nosotros reivindicamos el concepto de justicia ambiental como un movimiento mundial y como una perspectiva epistemológica que se basa en el pluralismo epistémico, en la centralidad de los afectados y afectados ambientales, y por lo tanto en la reivindicación de sus derechos, tanto individuales como colectivos e intereses difusos. Entonces, bueno, todo esto para que se entienda como que la perspectiva, que no hablamos en general, sino que hablamos desde luchas concretas, y la lucha concreta en Córdoba está centrada en el tema de los agrotóxicos. Es una lucha que se inicia en el año 2002, cuando vecinos y vecinas del barrio Tizanguánexo, que es un barrio de una larga trayectoria fabril, es donde están asentadas las principales industrias metalmecánicas de Córdoba desde la década del 50-60, empiezan a notar una serie de problemas de salud muy graves, como leucemias, como distintos tipos de cáncer, y ellos mismos y ellas mismas empiezan a hacer un relevamiento que luego, introduciéndonos en las luchas ambientales, vemos que es una práctica habitual en todo el planeta, donde son los mismos afectados los que empiezan a ser los mapas de la muerte. ¿Por qué? Me interesa remarcar esto. Más que allá de una cuestión fenomenológica, de una descripción histórica, también tiene que ver con denunciar que ni el sistema científico-técnico, ni el sistema de salud, ni el sistema de producción agropecuario, fue capaz de anticipar los efectos de los agrotóxicos, del uso masivo de agrotóxicos desencadenado en Argentina a partir del año 1996, con la aprobación de la soja transgénica por parte del entonces secretario de Agricultura, alertó acerca de esta situación. Esto es muy grave, ¿no? Porque se hubieran podido disminuir los daños, generando zonas de resguardo, etcétera, etcétera, alertando a la población, y nada de eso se hizo. Entonces la gente empezó a sentir en sus cuerpos los efectos de los agrotóxicos, con enfermedades agudas en una primera instancia, y con enfermedades crónicas. Las primeras enfermedades crónicas que se manifestaron fueron las leucemias, y fue lo que desencadenó la movilización. Muy por arriba la proporción de leucemias en comparación con lo que es la media a nivel mundial. Bueno, por supuesto que ahí empezó el festival de los análisis, que es una cuestión que sucede mucho en los temas ambientales. El desconocimiento, la inoperancia, la complicidad de las instituciones públicas, ya sea municipales, provinciales o nacionales. Y bueno, por supuesto, la solidaridad impresionante de todas las organizaciones de derechos humanos, organizaciones barriales, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, en apoyo a lo que se dio a conocer como la lucha de las Madres Barri Tuzango Anexo. A partir de esa denuncia, tanto las Madres como nosotros, nosotros acompañando como un montón de movimientos, empezamos a ver que esta denuncia de los efectos de los agrotóxicos se empieza a dar en todo el país, se empieza a dar en toda la región, se está dando a nivel mundial, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, toda la afectación que hubo en distintos países, como por ejemplo la India, las distintas cuestiones que trae aparejada este uso intensivo de agrotóxicos, que no solamente afecta a la salud, sino que afecta a toda la organización social. Nosotros de alguna forma decimos que esta nueva forma de producción agropecuaria es la revolución productiva del populismo neoliberal y neoconservador que inaugura Menem, porque hay una transformación de lo que es el campo a través de lo que es todo lo que es la producción granaria destinada al consumo de commodities, toda la revolución tecnológica que hay, de la cual también Córdoba es parte, porque acá se produce metalmecánica para la siembra directa, se produce información para la producción satelital, es decir, bueno, hay una serie de cuestiones que están interviniendo y que hacen que el modelo sojero avance sobre el norte del país, llegue a Bolivia, llegue a Paraguay, llegue a Brasil, e imponga a través de los hechos consumados la lógica de la producción transgénica. Brasil, por ejemplo, resistió hasta que la soja de contravance avanzó y, bueno, ya tuvo que admitir los transgénicos, pero fue tardío. Bueno, en torno a este problema, la lucha de las madres de Barri de Usangor logró una cuestión muy importante, como fue que se comprometieran funcionarios y en el año 2008, ellos empiezan sus denuncias en el 2002, en el 2008, un funcionario público de la municipalidad hace una denuncia y esa denuncia recién es tomada por el sistema judicial de Córdoba y se realiza en el año 2012 el primer juicio contra fumigaciones ilegales que tuvo una sentencia solamente por tres años y una sentencia condicional. Pero bueno, lo que permitió ese juicio fue definir que la contaminación con agrotóxicos es una contaminación que se inscribe dentro de la ley de residuos peligrosos, que es una de las principales leyes ambientales que tiene nuestro país y que define claramente que los residuos de agrotóxicos son residuos peligrosos porque ponen en riesgo, ¿no? O sea, en el tema ambiental no hace falta que digan esta persona se muere por este contaminante, sino que el delito es poner en riesgo la salud de la población. Pero bueno, lamentablemente no se siguió una demanda civil, recién a partir del año 2012 se inicia la demanda civil y bueno, está todo esto muy trabado, ya estamos en el 2021, no ha habido ningún avance en este sentido y a nosotros eso nos preocupa mucho, nosotros trabajamos mucho el tema de la cuestión del resarcimiento como una cuestión clave para las víctimas ambientales porque la transformación en la vida de las personas es total. O sea, las personas que tienen leucemia pueden llevarla como una enfermedad crónica, las personas que tienen malformaciones de hecho tienen padecimientos crónicos que se les van complejizando, por ejemplo, a los niños a lo largo del desarrollo, desde el tema de usar pañales, desde el tema de tener que ir a cuatro o cinco médicos porque tienen problemas de distintas especialidades y en general las obras sociales no cubren todo este tipo de problemas, por supuesto que tampoco cubren tratamientos psicológicos y toda la familia está afectada, entonces para nosotros es muy importante trabajar el tema del resarcimiento. Otra cuestión que tiene que ver con el modelo de los agronegocios y que tiene que ver con este año tiene que ver con el funcionamiento de una planta de biocombustible que se inaugura en el año 2012 en la ciudad de Córdoba, en el medio de una zona residencial que es la planta Porta Hermanos que se enuncia como productora de bioetanol, es decir, de productora a través de maíz transgénico, es una planta gigantesca que transforma la vida del barrio al principio por explosiones sucesivas, la planta se fue poniendo a punto a medida que iba funcionando, no tuvo evaluación de impacto ambiental, está totalmente ilegal a nivel de lo que es el derecho ambiental y lo que es el uso del suelo de la ciudad de Córdoba que destina que estas plantas tienen que estar localizadas en otros lugares y no en el medio de un barrio, pero bueno, lamentablemente han pasado gobiernos de todos los signos y nunca se ha logrado ni que cese la producción de la planta ni que se hagan estudios desde el área de salud estatal, sino que ha sido gente de la Universidad Nacional de Córdoba la que ya lleva realizada dos relevamientos, la doctora Delia Ariaza de la Universidad de Río Cuarto y su equipo ha demostrado también el daño genético en la población y fundamentalmente en niños de los barrios aledaños a la fábrica Porta y bueno, sin embargo, lo único que hizo la justicia provincial fue archivar el caso y lo que hizo la justicia federal el 30 de diciembre de este año fue decir que la empresa tenía que tener evaluación de impacto ambiental es decir un absurdo total porque la evaluación de impacto ambiental es previa tiene que hacer líneas de base no sé cómo van a hacer eso la cuestión es que la lucha de Porta está pensando en acudir a nivel nacional ir a la Corte Suprema de Justicia porque lo que se pide es que específicamente se radique esta planta teniendo en cuenta el trabajo etcétera etcétera pero no se puede anteponer trabajo versus salud porque los ambientalistas también somos trabajadores otro caso gravísimo que bueno que ya es histórico en Córdoba y que tiene que ver con los desmontes o sea la deforestación en Córdoba que tiene que ver con el avance de la frontera productiva y el uso de tierras que estaban reservadas para lo que era el bosque nativo con la transformación esta que decimos de nivel de la producción hace que toda la cuestión ganadera vaya cada vez ocupando más estos terrenos entonces hay una puja enorme entre los sectores ganaderos de Córdoba del norte de Córdoba para regular el tema del bosque de la ley de bosques y permitir lo que ellos llaman las buenas prácticas o la agricultura integrada al bosque que es una sofisticada tecnología que ellos logran vender y fueron a vender hasta Brasil hasta París diciendo que ellos lo que garantizan con esa tecnología es aumentar la producción ganadera sin aumentar la emisión de gases de efecto invernadero entonces con eso además logran beneficios fiscales por la producción ganadera así que bueno ahí está el tema del desmonte y como cierre de este año ya hubo en años anteriores inundaciones que son producto de todo lo que es la impermeabilización de los suelos este año lo que hubo fueron los incendios que muchos de ellos se han comprobado que son intencionales el movimiento ambiental en su conjunto acompaña una denuncia penal contra el gobernador de la provincia de Córdoba por la inoperancia de la organización de la defensa civil tuvieron que salir compañeros en los territorios se produjeron dos muertes por compañeros que salieron a enfrentar los fuegos así que bueno 2020 fue un año muy complicado para todos nosotros a pesar de la pandemia seguimos organizándonos y a pesar del desastre de la administración de justicia de Córdoba también seguimos creyendo que es un es un flanco que no hay que dejar más allá de toda la autoorganización y defensa de los territorios en los territorios también seguir la lucha jurídica judicial Cecilia muchas gracias por darnos este panorama y diagnóstico pero vamos a darle la palabra a Martín a ver que cuente también un poco el diagnóstico de lo que fue las agendas medioambientales en el sector acá en la ciudad y en los acá en los vínculos de Rosario bueno buenas tardes a todas a todos a todes bueno efectivamente hay muchos puntos en común respecto de lo que comentaba la compañera Cecilia este porque también el año 2020 que ya terminó nos dejó como corolario una serie de reflexiones respecto de los alcances que implica el el modelo agroindustrial de producción de alimentos impuesto desde hace algunas décadas pero fundamentalmente profundizado allá en la década del 90 este cuando empiezan a ingresar los paquetes tecnológicos transgénicos a partir de la firma de Felipe Solá con la soja año 95 96 y después 2002 2003 el ingreso del maíz transgénico que van afianzando un sistema que ya tenía determinados elementos de concentración de la tierra de concentración de la riqueza en poca gente que maneja los agronegocios y que en definitiva permitieron una agriculturización de las pampas o de las llanuras empujando la diversificación de la producción hacia otros lugares por ejemplo al humedal de toda la cuenca del río Paraná entonces nos encontramos desde los años 90 para aquí con la irrupción en el año 2000 de los fillots como primer avance de lo que es la concentración en poca tierra de la producción de carne vacuna y después las profundizaciones en los modelos de granjas integradas así se denomina en producción animal de pollos y de cerdos esto implicó ordenar el territorio en función de la agriculturización fundamentalmente la sojización que empujó entonces por ejemplo la cría de la vaca a las islas y que permitió por ejemplo según estudios de organizaciones como el taller ecologista que entre el año 2003 y el año 2010 se multiplicara por 5 la cantidad de cabezas de ganado en el humedal eso tal vez explica vamos a empezar de adelante hacia atrás eso tal vez explica gran parte de los incendios a lo largo de toda la cuenca del río Paraná todo el humedal sur centro y norte es una práctica para mejoramiento de pasturas que la pudieron haber utilizado algunos criollos antiguamente para 2 3 5 10 o si quieren hasta 50 o 100 hectáreas pero en este caso estamos hablando de una práctica que en manos de la concentración económica del agronegocio implicó cientos de miles de hectáreas con muy pocos dueños que entre paréntesis son usurpadores de tierras fiscales en muchos casos este fue una una lucha digo la última de todas que en realidad digamos fue encarada de una manera muy interesante en el proceso de construcción de multisectoriales que fueron afianzándose sobre la marcha autoconvocados por los humedales multisectorial por los humedales organizaciones con gente joven que se iba nutriendo sobre la práctica diaria de su marco ideológico político entonces son luchas absolutamente heterogéneas otras organizaciones un poco más antiguas como el Paren de Fumigarnos que es una multisectorial que ya cumplió 15 años en toda la región o como la marcha plurinacional de los barbijos donde tengo la suerte y el honor de poder participar representando la red de comercio justo del litoral vienen con un con un trabajo contra los extractivismos fundamentado al igual que comentaba la compañera Cecilia allá en Córdoba en la lucha contra los agrotóxicos en definitiva son organizaciones que cruzando experiencia con las organizaciones nuevas que aparecieron en la lucha socioambiental en el 2020 armaron un frente muy interesante unida y vuelta de experiencias de discursos políticos de prácticas en el territorio que permitieron instalar en los medios que permitieron instalar en las agendas políticas en algunos políticos que tienen representatividad en legislatura en consejo deliberante etcétera este toda una toda una nueva propuesta socioambiental se ha capitalizado aquello que siempre bregamos por la visibilización ¿no? se ha capitalizado porque se han logrado avances lo que lo que cerró el año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con las luchas socioambientales en diferentes puntos del país y lo que ha cerrado la legislatura provincial o el Consejo Deliberante de Rosario también sienten la marca de todas estas organizaciones sociales que les están diciendo guarda que nos estamos mirando y que nosotros tenemos una agenda política escúchenos y los dueños de los agronegocios no están tan cómodos en ese sentido claro está que las políticas globales en donde Argentina está insertada necesitan de la producción de agrodólares y ahí tenemos una gran contradicción porque el agronegocio realmente avanza y la frontera agrícola ganadera avanza y bueno es la lucha justamente lo que nos va a permitir pulsear y balancear entre los intereses del cuidado de los bienes comunes y los intereses de la concentración del capital por lo tanto desde todo ese recorrido del 2020 a través de estas organizaciones bueno yo pertenezco a una asamblea bastante activa que se llama asamblea la 18 que forma parte del paren de fumigarnos de esta gran multisectorial se van haciendo acciones concretas el año pasado terminamos con una caravana de vehículos atravesando diferentes barrios de la zona sur del departamento visibilizando visibilizando la situación de los agrotóxicos y relacionándola directamente con la quema de los humedales somos unos convencidos de que una situación es consecuencia de la otra no hubiera habido quemas intencionales de este tenor si no hay agronegocios y concentración de la tierra y de la riqueza que obliguen a semejante práctica entonces de alguna manera nos ha y por favor que no se malinterprete nos ha nos ha servido digamos el ejemplo lamentablemente este ecocidio nos ha servido para poder hilar un proceso con otro y y poder entonces de esa manera afianzar la lucha en donde nosotros creemos que es lo central que es el el paquete tecnológico que acarrea el modelo agroindustrial de producción de alimentos que plantea el sistema capitalismo el sistema capitalista global y que bueno al territorio argentino le toca lo que le toca en esta división internacional del trabajo básicamente esa sería la presentación de lo que venimos haciendo en esta zona en este territorio con este ya habrán visto puntos en común con la lucha allá en Córdoba buenísimo me parece muy importante lo que han dicho los dos compañeros en mi caso mi nombre es Mariana Masúfero yo soy ingeniera agrónoma y también veo desde mi especificidad estas problemáticas lo que nombraron en relación a los agrotóxicos no es un pormenor de hecho todo el simbolismo con los barbijos que hoy en día los tenemos que usar por una pandemia que es por otra cosa tiene mucho que ver con lo intoxicado que estamos con los agrotóxicos y con y bueno y pensando en eso también quería preguntarles a ustedes que pensaban si durante todo todo este tiempo toda esta agenda del año pasado y la que viene cómo se ha podido visibilizar esa problemática en las comunidades qué impactos por ahí políticos o de algunas cuestiones políticas ha tenido esa problemática que por ahí es interesante para poder pensar cómo siguen las cómo seguimos en esta lucha ¿no? Bueno yo lamento pero soy bastante para mí objetiva no es que sea pesimista yo lo que veo que en Córdoba así como a nivel de país nos ha costado muchísimo organizarnos y superar una cuestión particularista de cada uno de los territorios en esto creo que se suman las dificultades nuestras y también operaciones del sistema político muy concreto para que no nos organicemos para que no no se fortalezca el paren de fumigar Córdoba para que los paren de fumigar de todo el país no se unan seguimos siendo distintos paren de fumigar separados lamentablemente esto nos resta muchísima fuerza y bueno a nivel de lo que es específicamente Córdoba nosotros el año pasado inauguramos una no en el 2019 inauguramos una multisectorial ambiental en Córdoba para enfrentar y apoyar las distintas luchas pero bueno los trabajos siguen siendo muy locales y los dueños de la provincia siguen organizándose este año a fin de año se anunció con bombos y platillos la profundización de una política que en Córdoba viene siendo ejemplar a nivel de país incluso se habla de exportarla a nivel de país que es el de conformar consorcios de productores estos consorcios de productores Córdoba los viene probando ya desde hace varias décadas empezaron con el tema de los consorcios por los suelos consorcios por los caminos secundarios consorcios por la gestión de los canales y ahora consorcios para la gestión de las cuencas hídricas de la provincia es gravísimo porque esto es dinero público que se le da a estos consorcios de productores si ustedes se ponen en la web a buscar estos consorcios son poderosísimos tienen mutualismo tienen cantidad de cuestiones eventos etcétera etcétera pero fundamentalmente significa que el diseño del territorio queda en manos de estos consorcios y no hay ninguna capacidad de la ciudadanía en cuanto a sujetos individuales con derechos de incidir en esa planificación eso se demostró totalmente por ejemplo en el caso de los incendios la provincia sacó en todas las zonas incendiadas esa cuestión de la gestión de los consorcios y todos los compañeros que estaban dando su vida en los territorios enfrentando el fuego nunca tuvieron participación en ninguna de las cuestiones que tenían que ver con la política específicamente de eso y tampoco con el resarcimiento entonces acá tenemos cada vez más un estado de los productores para los productores y por los productores o sea cada vez más lejos de una democracia si es que alguna vez la tuvimos y cada vez más cerca de un gobierno corporativo frente a eso han surgido dos llamamientos uno de un compañero de Villa Ciudad Parque Pablo Riveros a hacer un partido político verde y después un llamamiento de un abogado bueno cuando digo personas es para fijarlas pero bueno son grupos colectivos de gente para ver si podemos construir una herramienta que tenga algún tipo de representación nosotros a nivel del poder legislativo de la provincia si bien tenemos dos o tres legisladores que son de partidos de izquierda del frente de izquierda del PO etcétera del MST más allá de esos apoyos no logramos y todos los otros legisladores ya sea de Juntos por el Cambio ya sea del Frente para el Editorio de Hacemos Córdoba o como quieran llamarlo el peronismo todos votan de acuerdo a las políticas que define el gobierno de Córdoba es decir votan por las buenas prácticas agrícolas votan votan por cualquier cosa menos por las demandas que nosotros estamos sosteniendo en los territorios así que en ese sentido estamos muy urgidos y estamos debatiendo y estamos repensando cuáles serían las formas de articulación de los movimientos y de las luchas ambientales para que este pasaje hacia una complejidad mayor no nos reste fuerza en los territorios pero también viendo los límites que tienen estas luchas muy focalizadas en los territorios el caso patente hoy por hoy es el tema del avance de las autovías hay una gran planificación del gobierno de la provincia en hacer infraestructuras en hacer autovías por supuesto sin tener absolutamente en cuenta la participación de los ciudadanos salvo en audiencias virtuales cuando ya está todo cocinado y para ignorarlas así que bueno eso es una cuestión bastante urticante porque también todo se ha precipitado en diciembre han estado trabajando a full para tirar la expropiación de los terrenos y avanzar en la autovía de montaña por el valle de Punilla así que bueno estamos muy preocupados por eso también Muchísimas gracias Cecilia Martín Sí como mirada crítica es muy interesante la propuesta de pensar también en las debilidades y es verdad que faltan articulaciones de todo tipo para poder unificar luchas en los territorios de todos modos uno y yo no es que peco de optimista sí trato de insistir en alguna mística grupal para para que no decaigan digamos o para que no dejar compañeras y compañeros por el camino frente a determinados golpes acá por ejemplo tenemos muchas asambleas contra los agrotóxicos que no forman parte de ninguna supra organización o proto asambleas en determinados localidades y pueblos que no alcanzan a poder organizarse como tal o otros casos como en una localidad donde yo soy docente en donde había una asamblea que se desmembró lo cual es mucho peor digamos entonces y una asamblea de 25 personas 25 vecinos de una localidad de 4.000 habitantes que se desmembró que hoy no tiene voz contra los dueños del pueblo que son media docena de grandes productores entonces bueno sí sí venimos de una serie de situaciones muy complejas con sabores amargos con sabor a derrota en la provincia de Santa Fe el quinto año consecutivo que se cae el estado parlamentario de la modificación de la ley 11.273 mal llamada de fitosanitarios digamos es es una situación que ya llama llama mucho la atención no porque en realidad salvo el bloque del frente social y popular que es el bloque más de izquierda que tiene la provincia de Santa Fe que son dos diputados de los 70 y pico que hay el resto y cuando me refiero al resto me refiero a su totalidad peronistas del color que sea juntos por el cambio y el frente progresista cívico y social que en la Argentina medio se los conoce como socialistas aunque realmente considero que ni la S de esa palabra representan votan absolutamente a favor de los intereses de la sociedad rural de la provincia de Santa Fe y de una sociedad industrial también hay que decirlo que muchas veces hace mucho más peso que aquellos que son dueños o tenedores del medio de producción tierra porque los grandes cordones industriales que están sobre el río Paraná digamos no producen la materia prima pero sí la reciben para hacer determinadas cadenas de valor que por supuesto también son productos commodities que de alguna manera llenan los bolsillos de pocos y generan veneno y pobreza para muchos es un esquema harto conocido y de muy difícil transformación porque tienen representación política porque esos grandes capitales tienen representación política en el gobernador en muchos senadores casi les diría la totalidad y en gran mayoría en diputados entonces se nos hace muy muy difícil bueno fue noticia nacional hace poco un senador que digamos fue cobijado por por el voto de todos sus compañeros para no perder fueros y no ser investigado en determinados casos de corrupción en donde la cuestión del cereal en negro también tenía mucho que ver porque era uno de los negocios que manejaba entonces en ese sentido nos falta mucho recorrido porque nos está faltando participación ciudadana estamos hablando de una ciudad de más de un millón de habitantes y estamos hablando de una provincia de tres millones y medio de habitantes que depende específicamente del desarrollo del capital de los agronegocios entonces uno pensaría que bueno hay toda una masa crítica digamos por por este seducir sin embargo bueno nos está costando esa llegada vamos a tener que plantear estrategias nosotros las estrategias las vemos en mojones por ejemplo de de producción agroecológica en sostener producciones de carácter cooperativa en sostener este modos de transformación en la producción de los alimentos pero también en repensar seriamente los modos de consumo y su transformación es un trabajo que estamos haciendo con la red de comercio justo del litoral y cuesta mucho ¿no? porque ahí es donde el capitalismo nos tiene varias batallas ganadas ¿no? porque son entonces desde esos consumos colectivos absolutamente alienados en donde no podemos bregar por una transformación en los modos de producción pero bueno es todo un desafío y si bien la mirada crítica nos denota que tenemos que seguir recorriendo más y unificar luchas también sabemos que no vamos a dejar de luchar que vamos a ir sumando compañeros y compañeros para poder pensar en otro mundo posible y una transformación que permita repito digamos el cuidado de los bienes comunes para una humanidad mucho más igualitaria ¿no? un poco eso sería la idea para todo este 2021 Muchísimas gracias a ambos a Cecilia y a Martín quería comentar que me pareció muy interesante ambos cómo explicaron la problemática que hay en relación a la fuerza ¿no? la fuerza de poder el poder político está en manos de los que más ganancias tienen de los que más acumulan y así también de los que nos contaminan el ambiente me parece también interesante pensar que hay estas luchas de los pueblos fumigados son potentes tienen el potencial de poder ganar en parte la batalla porque es una sociedad que se está repensando y no es un pormenor lo que comentó Martín en realidad modificar nuestros modos de vida modificar nuestros consumos es parte de ese proceso y me parece que es una parte fundamental porque implica que nosotros mismos como como actores sociales nos implicamos en el proceso productivo y nos implicamos en avalar otras formas de consumo desde ese punto de vista me parece que hay varias instancias que ya están funcionando que si bien todavía no son tan masivas pero si tienen la potencia de serlo en algunos espacios de producción agroecológica de trigos de harinas en parte de nuestra red Martín es productor de harina agroecológica me parece que hay un potencial para explotar y por ahí podría venir también alguna de las propuestas para las agendas de los espacios medioambientales de pensar el consumo de repensarlo de buscar alternativas a eso y de organizaciones sociales también el MT Rural está trabajando fuertemente la cuestión de lo colectivo de la producción por ahí necesitamos un poquito más de acompañamiento para lograr que realmente eliminar los agrotóxicos de nuestras mesas y que realmente todo consumo nuestro sea un consumo político de hecho también muchas de las cosas que nombraba Cecilia en relación a los agrotóxicos hay cuestiones muy graves que tienen que ver con el mal uso de eso y que no deja de ser algo muy grave y que ella lo explicó muy bien bueno con esto agradecerles a todos nuevamente al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas a Red Editorial a Cecilia Carrizo y a Martín Montiel por su predisposición y por esa instancia de conversación que estuvo muy interesante bueno yo para despedirme les quería decir que nosotros desde la perspectiva de los afectados comprendemos el tema de construir otro mundo otras alternativas de producción de consumo etcétera etcétera pero si los biocombustibles siguen avanzando como están avanzando no va a alcanzar ninguna red de comercio justo ni de agroecología porque están constituyéndose jeques productores transgénicos en esta asociación de la producción granaria con la producción de biocombustibles que no se vengan en esta asociación de la producción Gracias por ver el video.